Estimación monetaria en el tiempo Conceptos de tasa de interés y factores de equivalencia Asignatura de Ingeniería Económica Resultado de aprendizaje de la asignatura Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de usar los principios de ingeniería económica en el análisis y evaluación de proyectos para la toma de decisiones de inversión y operación Resultado de aprendizaje unidad 1 Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar las técnicas de análisis de flujo de caja para poder comparar diversas transacciones en el tiempo La unidad 1 está compuesta por los siguientes temas El valor del dinero en el tiempo Tasa de interés simple y compuesto Tasa de interés nominal y efectiva El objetivo es poder emplear las técnicas de análisis de flujo de caja para poder comparar diversas transacciones en el tiempo ¿Qué más a considerar? Primero, el concepto de valor de dinero en el tiempo Segundo, el flujo de caja y su representación Tercero, concepto de interés Cuarto, tasa de interés simple Cinco, tasa de interés compuesto Sexto, tasa de interés nominal y efectiva Introducción ¿Cuál es el tema principal del curso? El tema principal es el de la unidad y el curso es el dinero El modo de gastarlo e invertirlo con criterio Teniendo en cuenta el valor real del dinero en el tiempo Buscando siempre seleccionar las alternativas más convenientes Desde el punto de vista económico ¿Por qué es necesario aprenderlo? Porque se puede aplicar en todas las áreas de la empresa y en temas personales Porque debe estar preparado para defender soluciones en base a rendimientos económicos Como son la inversión, la ganancia, la rentabilidad Y el tiempo en que se recopila la inversión El valor del dinero cambia con el tiempo Mientras más largo sea éste Mayor es la evidencia de la forma como disminuye su valor Es así Que el mismo dinero recibido o pagado Son diferentes en periodos diferentes El valor actual es diferente al valor futuro De mil soles de hoy son diferentes a diez mil soles en cinco años ¿Cuáles son las consideraciones preliminares? Bueno, existe el efecto inflacionario Que hace que el poder adquisitivo disminuya conforme pasa el tiempo Costo de oportunidad Que la tasa mínima que representa la rentabilidad Es el costo de lo que dejamos de ganar Tenemos un ejemplo de valor del dinero en el tiempo Usted gana la tienda con un premio de dos millones ¿Cuál es un prefiere para cobrar el premio? La primera, cobrar todo el premio ahora O segundo, cobrar todo el premio después de los siguientes diez meses Siguiendo con el ejemplo de valor del dinero en el tiempo de la página anterior Suponga que es imposible que le paguen todo el premio el mismo día Y que ganó Decidiría si le dan a escoger entre las siguientes alternativas para cobrar dicho premio La alternativa uno Incrementa de cien mil soles a setecientos mil soles entre el periodo uno al periodo cinco La alternativa dos Disminuye en el periodo uno de ciencientos al periodo cinco a cien mil Las nuevas alternativas suman dos millones La conclusión es que el dinero tiene un valor en el tiempo Es mejor recibir los de ciencientos mil soles en este momento Que recibirlos después de cinco meses Por ejemplo La evidencia del valor del dinero en el tiempo es el inglés Tenemos otros dos ejemplos de valor del dinero en el tiempo Ejemplo uno Si yo tengo un celular Samsung J7 y se lo vendo mil soles ¿Ustedes estarían de acuerdo que se lo paguen en ocho años? Si tú me prestas 25 mil soles Te voy a pagar en tres años ¿Te estarías conforme? El flujo de caja y su representación Un diagrama de flujo de caja es una técnica digestiva Que permite representar las entradas o salidas de efectivo Que se origina en cualquier instante de tiempo Tenemos algunas convenciones Punto uno La escala de tiempo se representa con una línea horizontal Y el avance del tiempo es de izquierda a derecha Punto dos El periodo de tiempo T corresponde al inicio del periodo T-1 Y T es el final del periodo La dirección de los flujos Las entradas de efectivo es una flecha hacia arriba Y la salida de efectivo una flecha hacia abajo Seguimos con las convenciones Del flujo de caja y su representación Punto cuatro Criterio de fin de periodo Una entrada o salida de efectivo puede ocurrir en cualquier punto Dentro de un periodo de tiempo La convención asume Y ocurre al final del periodo Punto cinco Las entradas y salidas de dinero Pueden expresarse en forma bruta o en forma neta Como se puede expresar en el gráfico colocado en esta hoja Punto seis Los diagramas del flujo de caja Pueden referirse al punto de vista del prestamista o del prestatario Según las características del problema En esta página se muestra el ejemplo de la tinta En donde se observa el flujo gráfico Que hemos visto en las páginas anteriores Tanto para la alternativa uno En donde aumenta de 100.000 a 700.000 Como la alternativa dos Que disminuye de 700.000 en el periodo uno A 100.000 en el periodo cinco Interés Interés es una medida del incremento Entre la suma originalmente prestada o invertida Y la cantidad final de vuelta o acumulada Si invierto dinero Interés viene a ser La cantidad acumulada menos la inversión original Si presto dinero El interés viene a ser La cantidad de vuelta menos el préstamo original La fórmula que nos representa la tinta interés Está dada Reinterés acumulado por unidad de tiempo Y de la cantidad original por 100% La tasa de interés se denomina Costo cuando se solicita un financiamiento Y rentabilidad cuando se realiza una inversión Conceptos preliminares de ingresa Es inversión Es una operación financiera En la cual se aporta parcial O totalmente a nivel de activos Efectivo, mercaderías, máquinas, equipos, etc. Es requerido según determinados procesos de producción U otro organismo de servicio Con el objetivo de obtener ganancias En nuestros cursos Rentabilidad o ganancia Es la tasa de interés Que se obtiene cuando se realiza una inversión Desfinanciamiento Es una operación financiera En la cual una unidad económica Llamada deudor o prestatario Obtiene los activos que requiere A cambio de contraer una deuda Con otra unidad económica Llamada acreedor o prestatista En este caso La tasa de costo efectivo O costo financiero Es la tasa de interés Cuando se solicita un financiamiento Interés simple Se calcula usando solamente capital Sin tener en cuenta cualquier interés Que puede haberse acumulado En periodos precedentes Se puede observar Dentro de esta página La fórmula futura El valor del dinero en el tiempo Está representada por el valor inicial Multiplicado por 1 Más n Número de periodos Por la tasa de interés simple Interés compuesto Calcula el interés de un periodo Sobre el principal Más la cantidad acumulada De intereses ganados En periodos anteriores En este caso Se usamos la fórmula Que nos representa El dinero futuro F de n Que es igual Al capital inicial Multiplicado por 1 Más Y que es la tasa de interés Todo elevado A la n Número de periodos Interés nominal Efecto Interés nominal Es una tasa de tipo referencial A partir de la cual Se definen las tasas de interés efectivas Usando periodos de capitalización ¿Qué es el periodo de capitalización? Es el periodo donde se generan los intereses La tasa de interés nominal No considera el efecto de la capitalización Interés efectivo Es la tasa de interés que sí considera el proceso de capitalización Una tasa nominal anual Capitaliza en periodos de tiempo menores o iguales a un año Estos periodos de tiempo Son los periodos de capitalización Laxo de tiempo En el cual ocurre el proceso de capitalización de intereses El caso de la tasa efectiva anual A partir de la tasa nominal anual Está representada por la fórmula Indicada Que es 1 más R entre M Todo elevado a M Menos 1 Donde Y La tasa de interés efectivo del periodo R Es la tasa de interés nominal Y M Es el número de periodos de capitalización Es lo más importante Que debemos considerar La tasa de interés efectiva Siempre es mayor o igual A la tasa de interés nominal Comparada sobre las mismas bases de tiempo Cuando el periodo base Es igual al periodo de capitalización Entonces el interés nominal Es igual al interés efectivo La teoría de la práctica Ejemplo de interés simple Si se solicita un préstamo de 1.000 soles Que deberá pagarse al final de 3 años A una tasa de 12% anual Es simple ¿Cuánto dinero deberá pagar El día del desembolso? Como pueden observar en el cuadro El monto de interés es el mismo 120 Pues todo es hallado en función A la cantidad inicial Que ha sido 2.000 soles De la teoría a la práctica Ejemplos de interés compuesto Si se solicita un préstamo De 1.000 soles Pagaderos en 3 años A una tasa de 12% anual De interés compuesto ¿Cuánto dinero deberá pagar Al cabo de 3 años? Como se observa en el cuadro Los intereses en cada periodo Periodos 1, 2 y 3 Corresponden a la cantidad inicial prestada Más la tasa de interés de ese periodo Es así que en el periodo número 1 La cantidad de deudada final Viene a ser la suma de 1.000 más 120 Sobre el cual se halla la tasa de interés respectiva En el año 2 En donde sale 134.40 Que va a dar una cantidad de deudada de 1.254 De igual manera Para el periodo 3 El 12% que se va a hallar Va a ser sobre la cantidad de deudada En el periodo 2 Que corresponde a 1.254.40 Y sale un total de 150.53 Al final del periodo 3 Tenemos una cantidad pagada De 1.404.93 Conclusiones La ingeniería económica Es el conjunto de técnicas De las matemáticas financieras Ayudan a las personas responsables Del manejo del dinero A tomar decisiones de inversión y financiamiento El valor del dinero en el tiempo Se define como la capacidad O poder que tiene el dinero Para generar más dinero El interés con que se trabaja En el sistema financiero Es el interés compuesto y efectivo 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 O poder que tiene el dinero